Tras múltiples accidentes registrados en el llamado Puente Roto, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán, dijo que realizarán una nueva visita con dependencias de la Federación para insistir en la celeridad a este caso. Mira, lo que queremos es que se resuelva, ¿verdad?, y que hagan lo mejor que puedan hacer ahí, porque sí ha habido muchos accidentes y eso es lo que no queremos que ya suceda, que ahí tomen la decisión correcta, pero que sea correcta, ¿verdad?, y lo que tengan que hacer lo hagan por el beneficio de la ciudadanía. ¿Por el momento que acciones va a implementar el municipio ahorita en este periodo de vacaciones para evitar accidentes en ese lugar? Bueno, ahorita está trabajando tránsito, protección civil, atendiendo a la población y dándole seguimiento a todos para que los que pasen por aquí vengan a visitarnos, no tengan ningún problema y que se la pasen muy bien en estas vacaciones. La alcaldesa dijo que no se ha quitado el dedo del renglón ante el escenario de graves accidentes y muchos con funestas consecuencias en este tramo, considerando que para este periodo vacacional habrá de coordinar acciones de seguridad para disminuir riesgos al paso de vacacionistas en estas fechas. Eso sigue en lo jurídico, es un problema jurídico que nosotros también estamos muy al pendiente con las instancias que debe ser. Ahorita, en esta semana que entra, van a ir a México para ver qué resultado, qué respuesta o qué avance lleva ese puente roto. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.